Las bestias se amortajaban por todas partes, todos los lugares resoplaban de su insípida presencia, animales y bestias, todo se había transformado en un ecosistema erigido no por el poder o la selección natural, sino por algo más poderoso, el placer, una persona no vive todos sus días siendo esclavo de una responsabilidad solo por parecer moralmente correcto, vive esperando la noche, la gracia y el descontrol, buscando el momento de su merecido desenfreno, si quitas eso, de la razón humana solo queda la bestia, el instinto y el placer, ese placer que solo llega del fondo de la mente, de lo más oscuro de nuestro corazón, la sangre embriagante que fluye por las calles, se amontona en cada rincón y se transporta por todas partes, un sistema nervioso pavimentado y escalofriante, si me movía por las venas, sin duda debía llegar al corazón, a Catedral Ward, Gilbert fue muy claro, el puente principal lleva al distrito de la catedral, no debería estar custodiada según la magnitud de la situación, así que emprendí por ahí, rápido despaché una cuadrilla de ciudadanos que apuntaban y despreciaban mi presencia, y aunque sigo buscando, no habrá nadie a quien abra sus puertas a un extranjero, al tocar aquellas puertas, ya no surge sorpresa y enojo al recibir su desprecio, ahora una pequeña idea ronda dentro de mí, si alguna de esas puertas abre a mi llamado, deberé resguardarle y protegerle, no podría tomar riesgos si el enfrentamiento sería menos directo y no podría derramar más sangre, pero continuaba haciéndolo, temiendo ahora que alguna de esas puertas conteste a mi llamado, el camino se regocijaba de una brisa nocturna, aquella que solo surge en la soledad y el vacío, en el puente todo se encontraba saturado, los pasos directos tapados, imaginé por un momento el caos previo a la última campanada, y el hecho de que probablemente la mayoría de ciudadanos conociera esta tradición, hacen despertar en mí la realidad que había olvidado, ¿cómo comenzó todo esto?, ¿qué tiene que ver la iglesia de esa nación que mencionó Gilbert?, pero lo más sorprendente, ¿por qué dejé de preguntarme esto?, como si mi mente se hubiera perdido, si hubiera dormido y despertado otra en su lugar, una que me incitaba a lo más bajo de mi ser, que me llenaba y sacudía, alborotaba mi corazón y mis músculos, pero cuando despertaba estaba bañado en sangre y muerte, la muerte estaba toda a mis pies, apilados, sangrantes, rotos, cortados, fríos, pero no puedo dudar, al reencontrarme a mí mismo en aquel puente, no pude evitar volver a sentir temor, temor por aquellas bestias que marchaban el paso sobre mi camino, dos de aquellas bestias, enteras y vivas, tan oscuras que sólo podía distinguir su cabeza por aquellos hocicos, repletos de dientes, que abrían para exhalar aquel aliento fétido, donde hierro y carne podrida se combinaban en intensos olores, que jamás podré olvidar, siendo aquello lo último a lo que mi cuerpo sucumió, así que no podía arriesgarme, mi cuerpo y mi humanidad luchan por el deseo de saltar en medio de esas bestias, y despellejar aquella oscuridad, al rindo en que su quijada es rompe engolpeadas por mi sierra, penetrando el torso hasta alcanzar sus órganos más calientes, arrebatarle la presencia con mi propia mano, llevarme su interior sangriento y fétido, arrancarle la vida con mi propio instinto. Debía evitarles. Esta ciudad amalgama edificios y calles, quizá pueda llegar al otro extremo o por otra parte. Este camino colindante me llevaría a aquellas alcantarillas que resurgían en la parte más oscura de la ciudad, por lo menos la más oscura hasta ahora. Era obvio que este lugar no estaría abandonado por las bestias, pero aquellas ya no gritan, ya no maldicen, son un estado más alterado de los ciudadanos de arriba, aunque no tan avanzado como el de aquellas bestias en el puente, confirmando la teoría de que todo lo vivo, todo lo que me acompaña aquí afuera, o que alguna vez estuvo vivo, en el sentido de que su vida alguna vez tuviera importancia. Algunos ya no visten ropas, dejándome ver su cuerpo extenso y transmutado, más, mucho más altos que yo, veloces, fuertes, sin miedo, resistentes. No puedo evitar comparar mi frágil cuerpo al lado de aquellos seres. ¿Cómo podría hacerles frente? ¿Cómo pude llegar hasta aquí sin sentir el miedo de mis debilidades? ¿Cómo esta ciudad me supera? Me envuelve y por cada rincón que mire saltará el peor de mis terrores. Es solo cuestión de tiempo para volver a sentir ese fetido olor, ese vacío que me hace soñar. Solo es cuestión de tiempo. Solo soy yo. ¿Y quién soy yo? ¿Quién me ha puesto aquí? No podía quedarme aquí. Cada que cierro los ojos, ese símbolo, como la estela de la luz, se graba en mis párpados. Y al mirarle, sé que no terminará así. No ha sido fácil. Antes que abrir mis ojos, mi mano izquierda ya había asestado el culatazo sobre mi cuerpo. Aquella bestia quedaba postrada frente a mí. Y en un instante, mi mente le miró. Miró esa estupidez que emanaba y la ceguera en sus ojos. Hizo rabiar mi pulso y mis sentidos. Hacen que mi mano se mueva desentrañando a aquella figura, cayendo torpemente sobre el agua y la suciedad de aquel drenaje. Al acercarme, un cuerpo que ignoraba totalmente al verme frente a aquella bestia. Yacía aquí la última víctima de esta alcantarilla. Vestido de noche y sangre, ese cuerpo se distinguía increíblemente de los demás. La ropa, el color e incluso ese olor. Todo se desprendía de ese lugar. Y ahora me parece imposible evitar su presencia. Antes, la bestia saturaba toda mi atención. Por un mero instinto de supervivencia, pero ahora lo observo con la singularidad que solo los humanos detectan en cierta situación. Me tomó un rato, pero el traje encajaba ceñidamente en mi cuerpo. Y al girar de ahí, no podía dejar de pensar en que pude haber sido yo. Que estaría aquí con la cara bajo la suciedad y el barro de la ciudad, mientras alguien se adueña de algo que nunca creí condicional. Su rostro y parte de la garganta terminaban en una herida y que imposibilitaba admirar la mitad de su rostro. Murió aquí, en un lugar oscuro, devorado y sin ser juzgado. En un lugar donde ni siquiera los gusanos podrían alcanzarle. ¿Será esta la esencia de la suedad? ¿Será que todos terminaron así? ¿Será que yo exhalé mi último aliento en un lugar como éste? No. Llevaré su carga. De éste y aquellos que murieron luchando con la pérdida absoluta de su ser, cayendo desgarrados antes que probar el metálico sabor de la maldita sangre. Este abrigo no se quedará en el olvido de esta noche, y las manchas de sangre se regarán por distintos suelos, plantando su voluntad como la semilla de la flor. Aquella flor nacida en la nada y bañada por la luna. Me acompañará hasta el fin. Cualquiera que me aguarde, no puedo terminar así. No quiero terminar así. Y ya no había forma de subir. Sólo podría avanzar. En aquella fosa en la que se había convertido, se descomponían restos de lo que arrojaba la ciudad. Que mientras caminaba para conocer aquella sección, los torsos se elevaron la mirada y empujándose con las garras, buscaban alcanzar mi carne. Rápidamente me dirigí a las escaleras colindantes, a un camino más profundo que con el brío no tuve tiempo de tan siquiera considerar su salida. Pero la estela de ese distrito se asomaba desde el fondo. Mi consideración era buscar una salida, un punto más elevado y dirigirme al puente principal. En esta parte de la ciudad, además de la totalidad de alerta de mis sentidos, podía admirar los rezagos de lo que hace tiempo pereció en este lugar. Botes y canales me ayudan a corregir lo que principalmente creí como alcantarillas. Esto era un desembarque. La ciudad seguramente gozó en algún momento de transporte o de importaciones. Los contrastes de mi imaginación con lo que había vivido esta noche sólo me hace rayar cada vez más en lo absurdo, por no decir en la locura. A nada menos de algunas bestias y escalones, me encontraba de nuevo en la superficie concretada. Y su cielo desgarrado reflejaba quizás el brillo de aquel suelo manchado con la tintura de la vida. Un atardecer colérico que quizá sólo yo pueda admirar. Pero frente a mí, al fin volví a ver esa conexión a la puerta principal. Dejado de rodeos, ya puedo observar llegar a mi destino. Aunque antes, en determinado acceso, se encuentran varias jaulas habitadas por esos perros arnosos que ladrantes alertaban de mi presencia. No había motivo para detenerme. Teniendo tan cerca mi objetivo, ignoré aquel ajetreo, con la preocupación de alertar quizá a algo más grande, algo que no esté enjaulado. Continué por esos callejones, unos escalones, y ya estaba ahí. Aún tenía que subir, pero desde ese lugar observaba quietud. Una quietud que me helaba el pensamiento. Dentro de un aspecto normal, acostumbrado a la carnicería, la tranquilidad del puente y el escaso olor a muerte, no me guardaba algún augurio, no por lo menos uno bueno. Pero ese es mi único objetivo. Justo al atravesar por ese pórtico del piso de arriba, el acceso se unía perfectamente al otro lado de las bestias, que aún rondaban el paso directo en el puente. Y ahora estaba aquí, pisando este lugar, la entrada principal al distrito de la catedral. Sentía en mí que me miraba atrayéndome. Quizá era la respuesta que estaba buscando, o solo era la inseguridad de lo que pase después. Sea lo que sea, debo continuar. Avanzar hacia esas grandes puertas y enfrentar un apeldaño. Una ligera parte. Lo más mínimo de la verdad que buscaba ignorar. Todo ya está perdido. En ese instante, solamente en ese instante, escuché gritar a todos mis sentidos, armonizándose al llanto de mis células, todas pidiéndome el oír. Saltaba por mi cabello aquel sudor, evaporándose por la presión que desgastaba mi cuerpo. Se acercaba hacia mí. Lenta y enorme, es aquello que más rezaba o no encontrar. La pesadilla que quebraba todo el valor humano que mantenía en pie. Mi cuerpo seguía aturdido por aquel peso sobre el puente, tal que imaginé un temblor infinito, que movía mis entrañas mientras congelaba y fragmentaba mis huesos. Y no podía moverse. Mi mente, mi ser, se había roto con solo esa presencia. Mi cabeza estallaba en sonidos reptantes y asquerosos. Buscaba salir por algún lugar. La migraña, como un golpe, desgarraba mi cerebro y aquello fluía dentro de mí. El miedo, el dolor y la lucidez. Hasta que todo se apagó. A partir de este momento, de una forma fugaz y excitante, de lo único que mi mente tenía control, era del pensamiento. Los pasos rápidos, la fuerza sobre mis armas y la calma sobre el encuentro, son los tres factores que marcaron la voluntad de sobrevivir. Aquel ser se mueve por lo cual yo puedo seguir vivo. Su mero instinto, lo único que queda después de renunciar a su humanidad, es la epítome de la pureza selectiva. No hay rencores, ni emociones, no hay pérdidas y tampoco lágrimas. Ni siquiera algo tan estúpido como las voluntades o el deber, es la maldición de la humanidad hecha carne, hecha sangre. Me dirigía por un lado, mirando sus garras, acercándose fieramente. Sus movimientos son lentos, sin ningún brillo. No hay nada de carácter, solo los zarpazos de un animal hambriento. En un intercambio por ese dominio, ambos permanecemos acorralados, disfrutando los cortes y los impactos. La facilidad con la que podía hacerle sangrar, vigorizaba aún más mis sentidos, que en el descontrol conspiraba hacia mí mismo. Dejando que algunos de sus manotazos impactaran, dándome la capacidad de revitalizarme usando la sangre recolectada, haciéndome llegar a un punto más elevado, tensando completamente cada fibra de mi cuerpo. Cada órgano detuvo completamente su función. Se llevaba la corriente sanguínea y lograba captar el flujo directamente sobre cada uno de mis miembros. Aquellas venas hacían crujir el cuero manchado de mi taraje. Todo en un ciclo constante. La bestia y yo en un baile eterno sobre aquel puente, presagiados por la luna, impulsados por la nada y dispuestos a ser devorados. Esos brazos largos intimidaban mi espacio, siendo que de un solo intento podría alcanzar cada extremo del puente. Determino a sentir mi posición sobre aquel ser. Dirigí mis golpes hacia esos brazos. Tendidos a sus costados, se notaban rígidos y torpes. Las bestias oscuras del puente se movían cuadrúpedas aún teniendo un gran tamaño y, sin duda, sus movimientos serían mucho más rápidos. Notando quizá que esta bestia llevaría poco tiempo de lograr tal transformación, ya que aún conserva esa torpe postura bípeda imitando un movimiento humano. O quizá es que algo aún queda ahí, muy en lo profundo de este ser, aún quede algo de sí mismo. Tal pensamiento confundió por un momento el enfoque de mi enfrentamiento, haciéndome dudar en el asesinato, en la piedad o en alguna cura o solución. Al instante que lo pensé, fue un instante en el que lo olvidé. Resentido, busqué acabar con todo. Mi cuerpo poco a poco fundía sus fuerzas y mi visión se palpitaba borrosa. El hecho de pensar retumba en la conciencia que movía los hilos de mi instinto, ya no era divertido. Pelear con algo que aún esté atado a una condición humana, al solo pensar que podría haber una consecuencia, desalienta mis músculos y mis hormonas descienden. Apostado por los últimos golpes al romper esas frágiles garras, una serie de disparos sobre el cráneo ornamentado le hago inclinar. Esa bestia, la gran bestia, la presa digna, manchada por la condición menos aflorante de la humanidad, la ambición. El supurar de la sangre me dejó empapado de carmesí, en gotas y chorros todo se mezclaba en el piso. Tal fue que no dejaba de fluir. La sangre y el chorro hervían dentro de mí. Ardía tanto y tan dentro que regresaba mi memoria como un dolor. Ese vacío oscuro e incipiente, la sensación de ser devorado, no perdura pero todo lo demás está ahí, cavando dentro de mí, hasta arrancar todo, hasta llevarse todo a esa imagen. En el fondo oscuro, en el parpadeo le observo. Se enfoca en mí, buscando afilar su propia forma, tallada y marcada en mi cabeza, como el destello al mirar el sol. Es un símbolo grabado en mi ser. ¡Gracias!